Sí, nosotros vamos a vender en Beliches ya como más de unos 20 años tenemos aquí, pero en Cámbara no podemos vender nada por tanto asunto que es candileros, que puso absolutamente el padre, ya no vale, se ha apagado. Yo puse allá, rogando al municipio para que me dé permiso para siete semanas de la fiesta, se me dio permiso, pero ahí ya me dijo el padre que abra todo eso, porque ya tenemos candileros aquí. O sea, ahorita inclusive la gente compra, pero ya no tienen dónde poner. Bueno, todo se apaga y se van a poner allá, me lo han dicho, la vieja de Cisne, de la Virgen de Guadalupe, hay un señor de Girón, todo eso dejan poner en Beliches así, ahí dejan poniendo así, asentando, otros dejan parando así bonito, pero sin prender nada, porque no pueden prender allá. ¿Adentro ya está prohibido prender velas? Sí, está prohibido totalmente prender allá. Ahora no podemos como vender, o sea, nosotros no hay problema que nosotros venda aquí, no hay problema, yo puedo retirarme, yo les retiro. Pero hay mucha gente forastera que vienen con velitas, vienen hasta con cerrichas de ganado para poner aquí, vienen, ya entran de aquí, de rodillas se van allá, ponen allá y vienen saliendo para poner velitas aquí. Ahora ya no tienen dónde poner. Sí, yo ya vendo las velitas unas 35 años, más o menos, más también más, cuando vino el finado padre Darío Espinosa, a los tres meses que él estaba aquí, yo llegué a vender las velas, él me dijo, yo le dije, dé un permisito para vender unas estampas y unas velitas, él me dijo, bueno, ponte allí o allá, pero ponte ahí, vende nomás, me dijo. Yo humildemente, Dios le pague, yo le agradezco aquí a todos los moradores, a los señores de aquí del Cantón Girón, han sido unas buenas personas, amables, caritativas, la gente me acogieron. Ahora con el cambio que han hecho, que está haciendo el reverendo padre, está haciendo, está lindo, todo está perfecto, todo está bien, pero aquí a mí ya no quiere que esté aquí nada, dijo que vaya para allá atrás, y es que no hay cómo vender las velas ni nada, ya no quiere que venda las velas, no sé por qué, ningún mal no hago a nadie ni nada, yo no estoy ni haciendo ningún mal. Así que yo quisiera nuevamente organizarnos y pedir a la gente, a los moradores de aquí, a los señores del Cantón Girón, que nuevamente sea así como era antes, así era la tradición. Desde yo que fui niño, se velaba aquí al señor de Girón.